Pues bueno aquí en la mañana estamos por acá con los chicos ahí ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Calean? ¿Rola? ¿Cómo los chicos? ¿También va? ¿Qué onda? ¿Ahí Calean? Muchachas aquí hay un tufito mero raro ¿Quién lo vio o no? ¡Ah! ¡Ya vieron! ¡Ahí tienen que pasar de cada vez! ¡Ahí tienen que pasar de cada vez! ¡Voy a ver! ¡Para! ¡Lleve mucho tío o no! ¡No te voy a llorar! Muchachas yo voy a hacer una cosa Yo voy a hacer una cosa ¿Y a Betty quién lleve a los dos? Los dos ¿Todos llevemos? ¡Ah! Voy a jugar uno por uno por uno todos ¡Tenle! ¿Ese sí huele? ¡Ese sí huele! ¡Ah no! ¡Ese es el lleno! ¿Qué era lo rico ya? ¡Ese es el peor! ¡Ese huele a poco! ¡Ese sí! ¡Ese sí que huele o qué? ¡Ah! ¡Que huele! ¡Ah no! ¡Ese es el pozo! ¡Ese huele! ¡Ese huele! ¡Ese huele! ¡Ahorita en la mañana! ¡Todo va a hueler! ¡En la tarde! ¡En la tarde! ¡Que huele! ¡En la tarde! ¡En todos los del grupo! ¡Ese huele! ¡Ese huele! ¡La Ingris! ¡La Ingris! ¡Ese huele! 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 ¡Bebé! ¡Ese huele! 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 Tomate! ¡Palta tomate! ¡Palta tomate! ¡De tu grupo! ¿Quién falta mal olor al final del día? ¿Cucho? Ah, pero de todos! ¿Todo de todos? ¡Ay Dios! La mera verdad es el Cucho y el Titi. ¡Adiós! Y yo ni ando adentro con tu cuerpo. ¿Pero te pides eso? No, este es el carro de mi casa. ¿Qué le echas al carro? ¿En mi grupo? Sí, ese día que fuimos allá. El 4, le quiero echarte. ¿Y qué más? Sóculos. No, Sóculos. No, Sóculos. En el de la Daire. En el de la Daire dice que es la Ingrid que llega ahí. ¿La Ingrid? ¿Quién va para acá? ¿En qué momento le dices? Yo en caso te mencioné a vos, pues. ¿Quién? ¿Quién? ¿En el momento te ha dicho nada? ¿Por qué? En el de la Daire. Ah, no dijo que decía. En el grupo de la Daire dijo. Le decido porque anda ahí. Sí, pero no, nadie. Nadie suelta mal olor. ¿Qué dice? Que la Ingrid hierve. Vamos a echar la Ingrid. Ahí está la Ingrid. Venga, 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 Venga. Venga, Venga, Venga. La Lucha la iba a hueler, dice. No, porque era mala lucha. Sí, ella se siente. Venga, venga. Venga, venga. Pero si ten... ¿Qué? Levanta la hueá a hueler. Solo una bolidita. Bolidita. La hueá a hueler, hombre. Hay que premiar a la Ingrid. Y al cuate también. Va a premiar. A ver. Va. Premiamos. Trazaron una alusión. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A quién entonces? La Ingrid. La Ingrid. Tiene Ingrid. ¡Premiada! 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 La Ingrid. ¿Se va a entrar a la que? ¡El Kini es el que está diciendo! ¡Premiada! ¡Premiada! ¿Que le dejes a él también? ¡Premiada! El cuate. Ahí estamos. ¡Echate el cuate de una vez! ¡Echate! 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 Bebé Yonzo quiero decir! ¡Echate, bebé Yonzo! ¡Premiada! ¡Echate, eso dura 24 horas! ¡Echate, eso dura 24 horas! si, de bebé dijo no se echan ya ve, ya ve, ya ve porque no se echan ya ve, ahí está ahí está, mira, esto le da pena si no si este apestoso como se pintan los labios como se pintan los labios no, hombre, es tu si, si, porque se pintan los labios si se pintan ya va que se pinta pues si porque le están dando los labios a la pelo si, debe yo yo no, yo pero voy a arrastrar aquí también premiado igual mira no, hombre alguien dijo que la que le dio más de todo La que dijo que le daba un abrazo ayer y que llegaría bastante a hacerle esta idea. ¡Yo! ¿Quién quiere? ¿Quién me dijo que me huelga? ¿Quién me dijo que me huelga? ¡Alicia! Esas son porquerías baratas, yo que me he hecho spray de 30 no es eso. ¡Ahhh! La que dijo la Misha. Esa va a mostrar para los que necesitaban. Dale a los que le traen la cancha. Ahí está. Venga en mi casa, gracias. Ahí está. Ella fue la querida. Ah, la Misha. Ella es cachona, dice. Tiene billetes. Aquí todos están motoreando. Pero la Misha estaba aquí. ¡La huele es mucho! Mucho. Mucho las huele solo cuando ya las quiere. Vaya, huele a Tomás. Tomás no lo ha huelido. Ah, huele lo mejor. Ah, no Tomás. ¿Qué dice? El salzal es bueno. ¿No va a necesitar? No, no va a necesitarlo. No va a necesitar. No va a necesitarlo, no va a necesitar. En realizar un salsalago a 10 vienen esos, y un salsalago tiene el precio de esos, que 10 mil pesos no valen En el mercado vale 10, dicen ya preguntaron ¿Cómo saben que vale 10? Si vale 10, todo el mundo lo sabe Yo que es la primera vez que compro en el mercado por esos 10 Ah vos dijiste para todas El que no sabe entonces Yo no sé No porque también ofrecen más ventajas Vaya porque de plano le siente el tubito Porque cuando regresen ya huelen Que es el otro más que apesta así El alfanto está contando El alfanto Ya lo contamos ustedes, lo estaban contando a los hombres Ah de los hombres si, pero de las mujeres Oigan oigan, dicen mucho que el tío y él también No peen A Margarita No peen A Margarita No cargos mi Ah Tío, gana a 10 también 9 a 12 Dime que anda cargaron Pero no se lo he hecho Tío, usted lo cana, pero no se lo echa, dice la baile. Habladora. Habladora es usted. Faltan dos más. ¿Quién más? Algún juega que levante la mano. ¡Yo ya tengo! ¿Quiere la otra? Alguien juega que levante la mano. Lo vino. Lo vino. Lo vino. ¿Quién? La chinga. La chinga y el lobo. El lobo no estaba en la lista. Faltó alguien también, pero no vino. Sí, la buena vela. ¿Quién? ¿Alguien ya está ahí? ¿La traela? ¿La viana? ¿Ahí está escondida? Ah, sí. ¿Ya está? ¡Véngase para acá! ¡Véngase! 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 ¡Venga! Para que no lo costes mucho. Vaya. Vaya. ¿Qué ve? ¿Quién a la batalla? ¿Vuela mucho? ¡Vuela! ¿Vuela? ¿Sabe la huele? Vaya mire pues, mira pues. ¿Vuele o llene? Huele o llene. Vaya. Hágase aquí. a ver y aquí todo llevea mucha hambre para la humadadera un día que no se bañe más a ver si la verdad mucho huele o huele? bueno, el momento que ya ha salido conmigo ha usado lociones pero al principio se nos ve entonces que huele o ire? huele ahhh huele pero pero el que no se le preguntó escucha al que no se le preguntó nada y dijo la ingi el titi mala onda el titi fue el que metió a la ingi pero fue el titi no mi chocolatito no dijo nada él no dijo nada Willy Willy si el titi tiene algo contra la ingi mejor que se lo diga ah si a mí ya o es que lo dieron ah mi chocolatito prima si mi chocolatito no dijo nada te le digo un abrazo para que a mí me quise un chocolatito vaya un beso no al rato vaya ingrim que opina de que ella se le dijo de que ire hay que hablar hay que hablar si todo el día andamos nosotros con él y a la paz si fue pero si titi dice algo porque tal vez en otro momento el titi es pajero y él no conoce a ese hombre de hablador titi hablador dice hay que hablar lo que quieras será que él lo dice de enojado que no le hace caso y 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